Hola, estoy en casa de mis padres y estamos llevando leña para guardar Y lo voy a enseñar porque es muy divertido Bueno, ahí está mi padre apilando ¡Saluda! Es que... A ver, a ver, la mamá ¡Mírala, mírala! ¡Ole, ole, mamá! A ver, a ver, ese tronco, el tronco ¡Venga, mamá! ¡Anda, que las pintas de leñera que tienes que hacer! Bueno, pero eres leñera, castañera, de panayets también ¡Venga, a ver, te lo bajo, eh! A ver ¡Bájalo! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Bájalo! ¡Ya está! ¡Uuuh! Se le ha caído uno, espera ¿Quieres que te firme? No, tranquilo No, no creo que te firmo yo llevándolo Estamos en el trost Hay que llevar la leña Estamos aquí apilando toda la leña Con el carro Estamos aquí practicando, mamá, mamá Mamá, estamos aquí practicando para el Christmas Hack Saluda, no te rompas nada Hola, mira con el tronco Aquí, ahí va Ahí va, tu no, 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 no ¿Qué? Vamos Es cuando se me cae, se me cae Ahora viene cuando A ti tampoco Bien Di uno Bien Quiere que la quiera Estaba engañada, mamá No me mareas No me mareas Que te pillo, que te pillo Es que vas a salir cortada Tengo, a ver Toma Coge Hola, hola Menos mal que a mí no se ve La tendríais que haber visto Estaba ahí toda agachada Y intentando hacer de estabilizador humano Mamá Mamá El culo todo el rato estoy cogiendo es que no te veo claro, es al revés ay, ahora me estoy viendo yo ahora no te veo estás mirando la pantalla por detrás wow, esto es un montón ahora estoy del revés no sé lo que se ve ya, es en otro gimnasio vale corten corten, acción corta yo no te veo, ¿por qué? porque la pantalla está acabada corta ay, Dios mío bueno, que justo acababa de volver he llegado de trabajar y porque hoy vamos a hacer panillets y me quedo a cenar y estaba mi padre guardando un montonazo de leña ese, y hemos dicho, va, pues la vamos a ayudar mamá uuuh uy, ahora tenía calor ya, eh bueno, hemos acabado ya las labores de leñadoras mamá sí, sí que se ha visto mira qué outfit ella aquí estaba lista para hacer los panayets y nos hemos puesto a mover leña wow, es que en verdad estoy como acalorada y nada vamos a ver bueno estamos preparadas para la operación panayet estamos ya aquí listas tenemos el horno preparado sí lo único que este año va un poco en plan desastre la cosa porque la mamá ha preparado la masa de boniato no de patata que es la que me gusta a mí pero bueno no pasa nada no lo cambiaremos sí haremos además aquí la famosísima receta antigua que parece que la hayas sacado yo que sé de la no sé dónde sí, hace años que la tengo pero bueno podrías plastificarla sí, todas son iguales los hacemos cada año pero se nos olvida siempre todo porque de año en año uno va perdiendo por cierto os dejo arriba en las tarjetas el vídeo donde hacemos la receta de cómo los preparábamos que creo que fue el primer año que hicimos el vídeo de creo que este es el tercero o el cuarto año que hacemos el vídeo de los panellos este año no hacemos la receta ni el año pasado decimos porque haremos más porque he comprado un montón mamá pero pero mira la mira la que ha comprado por regimiento 200 de almendras crudas ¿cómo, cómo? aquí hay 100 pues mira 250 250 y el resto sobra pero si estamos aquí no sé dónde poner la cámara el año pasado nos pusimos oh, vale oh, me he ligado youtuber le dijo le dijo la mamá si hacemos el vídeo aquí no sé dónde hacer dónde poner la cámara para grabar porque no me he traído el trípode grande y ella ahí toda inspirada abre ahí y dice aquí y yo madre mentalidad youtuber a ver 200 de almendras crudas vale ¿qué pongo aquí? 200 de almendras crudas esto se tiene que mira esto ya lo puedes poner aquí y toma la llave de noche ¿qué ha pasado? no 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 ¿qué más coniguis? 200 de 200 de azúcar ¿qué? yo lo estoy poniendo pero no qué asurto no se va a espantar no no me ha asustado No, a mí porque digo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué quieres entrar? No, me he hecho guardar el plástico Por la ventana No, para abrirlo Lo he visto y digo, el precio Vale, ahora queda la vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ha ido todo muy rápido y no me ha dado tiempo a organizarme yo Pero si ya lo dijimos Cuando lo dijimos lo de hacer pañillas Pero ya lo sabes Que los hacemos cada año Te olvidas de la patata Casi te olvidas de la almendra, ¿pero qué es esto? Sí, sí, hoy yo compro los champiñones Hoy yo compro los champiñones ¿Qué champiñones es? Los piñones Ay, pero estos champiñones aquí Piñones Mamá, ha dicho champiñones Tenemos ahora de almendras Sí, que era otra, ¿eh? ¿Qué champiñones? ¿Qué champiñones? ¿Qué champiñones? Mamá, lo estoy grabando todo de dos lados, ¿no? La mamá La mamá no deja de decir champiñones En vez de piñones a secas Y me dice Te he puesto champiñones Y yo, ¿qué le has puesto? ¿Qué? Ay, me he quitado Claro, claro, claro Dice, casi me he olvidado de comprar champiñones Y yo, ¿para qué quieres champiñones? Entonces, claro, pues ya que está en el gimnasio Pues me he quedado a hacer cardio Me he puesto media hora en la elíptica Y luego, cuando me he cansado de la elíptica Me he ido a la vicio y lo he hecho al revés Y no quería ponerme... Porque normalmente me pongo vídeos en las máquinas Para ver YouTube y tal Pero no me apetecía ver un vídeo, ¿sabes? Y digo, bueno, total, como voy a estar 10-15 minutos Digo, ¿qué hago? Ah, y me he puesto con la aplicación de japonés Que es una aplicación que te salen tarjetas Entonces te sale la palabra en castellano En plan, hola Y tú tienes que decir, vale, Konichiwa Entonces le das Y te sale la palabra escrita Y oyes a la japonesa en la oreja Konichiwa O sea, luego te lo enseño Vale, total, que me he puesto ahí en las vices Que yo estaba sola Y estoy ahí con esto y yo Konichiwa Y lo estaba diciendo bajito, ¿vale? En plan... Y estaba haciendo las 50 palabras que me tocaban para el niño Y yo veía... Oye, sí, dos Y yo, mierda, me he equivocado Y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y yo ahí, tú ponerme aquí Cuando me giro y me doy cuenta Que tengo a dos tíos detrás Tomándose un café Porque me he cogido Me he girado siempre a coger el agua Y me los quedo mirando así Y me estaban mirando así Y yo... Japanés Hijo ¡Y yo lo escribo! ¡Vamos! ¡Para la camara cuando puedas! ¿Dónde? En el botón de arriba En el encender Este rojo No El botón izquierdo ¿Qué le pasa a tu ¿Qué le pasa a tu corazón? Yo creo que si me clavo ¿Qué le pasa a tu corazón? ¿Qué le pasa a tu corazón? Abre el saco de almendras Le he echado de almendras y hemos enterrado un pan ayer Pobre, mira lo, ha muerto Destrozado ¿Cómo está tu costilla? Me lo haré todo ahora Mamá En serio, bueno, en el segundo río No Bueno, como podéis ver, tenemos todo abierto Porque hace un momento esto era Londres Londres Que no, que no hay, boira no hay humo Ay, Dios mío Estaba mi padre encendiendo esto Y se le ha llenado todo de humo En plan que teníamos aquí una humareda Y mi madre ¡Abrelo todo, Kim! ¡Abrelo todo! Esto parecía ¡Abrelo todo! Una barbacoa Sí ¿Qué mamá? Ya estamos Tenemos ahí El sofoteto de champi... ¿De champiñones? Mamá ¿Qué? Tenemos aquí la bandeja de panellets No champiñones No, no, no No, no, no No, no he comprado champiñones No he comprado champiñones Pues nada, estamos aquí acabando esto Mira la verdad La sopa Esta la sopita Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vlog Hoy tenemos un vlog muy especial Estoy aquí con Patri y hemos reorganizado un día a casa Hemos limpiado, estamos preparando la decoración Porque estamos preparando la fiesta de Halloween Que es hoy, de aquí nada, un par de horas Estamos ahora decorando, etc Os voy a enseñar un poquito lo que hemos hecho Y bueno, tengo aquí a Patricia Me tiene esclavizada Me tiene esclavizada Está recortando murciélaguitos Que vamos a pegar por todas las ventanas Son súper monos Son como lo que lanza Batman Entonces, hemos puesto un súper mantel de sangre Como podéis ver, el comedor ha cambiado de distribución Hemos puesto el sofá Bueno, los dos sofás los hemos arrambado a la pared Para tener espacio para la mesa Hemos dejado la alfombrita Y ahora estoy decorando que estamos poniendo En plan, los globos, la famosa mano En plan, cuatro chorradas Estoy poniendo ahora las telarañas Estaba poniendo ahora las telarañas por aquí Las guitarras Patri ha puesto estas lucecitas que tenemos por aquí Para que den yuyito Y luego aquí en el pasillo Tenemos esto de aquí Que es el primer juego Que son retos para hacer durante la cena Luego tenemos este de aquí Que también ya es un clásico Que es el murciélago jefe Como lo llama Patri Sí, tenemos Bueno, no sé si bien He puesto esta telaraña aquí Que ahora voy a poner otra en la En la otra Que quiero hacer como ahí en el rincón con la lámpara Otra con esta súper hiper mega telaraña Esto es lo que compramos en el otro blog En los chinos Estoy hinchando los globos Tenemos más arañitas para poner en la telaraña Y todo esto son cucarachas Que quiero pegar algunas en la taza del váter Para que den yuyuy Y a lo mejor ponemos alguna entre la comida Y luego, o sea, vamos a pegar todo eso en la ventana Y nos falta hacer, Patri, el cadáver Y pintar el espejo del baño Con pintalabio rojo Y luego pues nos faltará disfrazarnos ¿Qué, Patri, de qué vas? Yo voy de doctora médico cirujana Pero sangrienta, nada de sexy Yo me voy a poner un vestido de fiesta Que tengo desde hace 300.000 años Que no me he puesto nunca Que es súper chulo Y voy a ser en plan dama En plan de la alta sociedad Algo así Pero me voy a degollar Y me voy a poner en plan sangre Obviamente por la cara Y demás Sí, bueno, en plan de negro Con pedrería y una cosa rara Pero nada, que estamos aquí Con todo esto Ah, y nos falta hacer El de ponerle sangre a las velas estas Sí, bueno, eso es fácil Sí Y nada, los chuchis están aquí Que ya están en plan Mmm, está pasando algo Hoy hay mucho movimiento Y nada, tenemos también que preparar la mesa Y poner en plan todas las patatas Y todas las cositas Pero bueno, eso lo haremos ya Una vez estemos Ya con todo esto listo Así que nada, estamos aquí Bueno, vamos a hacer aquí Un duyo este de fapañao En el cartón de la pizza Esto lo vamos Venga Y vamos a tirarle Y si no sale bien no es mi culpa Vamos a tirarle Para que parezca sangre Ya A mitad está en el cartón Perdón No, ¿sabes lo que podemos hacer? Cortar el cartón y ponerlas así Para que se derrita la sangre Digo, la cera, ¿sabes? En plan Uh, prepatri Tíralo todo encima Entonces cuando se vaya fundiendo Así, así, ¿ves? Ya, pero yo no quería este mal churroño Da igual Dejamos el cartón Ya Cristina, el juego está aquí poniendo La célula daña Vale Estamos ahora aquí Encima de mi cama Patricia está Escondiendo el cadáver Sois cómplices Estamos preparando En plan Vamos a poner aquí En el suelo de la habitación Un cadáver Para que parezca la escena de un crimen Y ahí estamos En eso estamos Me encanta Eso es todo feliz de la misma Sí que nos da, ¿eh? Sí, yo creo que sí Entonces ya está Y entonces le damos la forma A la cinta En plan enrollándolo Sí A ver La cabeza tiene que ser redonda Ya Que no, como hay cadáver que lo flipas, eh Sí, no sé Lo veo un poco No sé, pescado Perdona, pero es que es real Espérate, espérate Que te lo pongo en el suelo Hola, mamá Un momento Que estamos moviendo un cadáver Wow Pero parece pez No, tienes que meterle esto para adentro Si no Se ha hinchado La cabeza, Patricia Esto es un tiburón martillo Bela, eres cómplice, eh Bueno, tenemos aquí ya El cadáver Y nos vamos a Maquillar y vestir Pero que ya Porque Berta está a punto de llegar Y nada Y es que tenemos media hora para todo O sea que Os voy a enseñar mi vestido, ¿vale? Es súper largo Y tiene Tiene esto de aquí Con el escote de pedrería Pedrería De ahora os tenía que hablar Pedrería Ahora os enseñamos Cómo nos maquillamos Como podéis ver Hemos pintado en el espejo En plan Era un fantasma Que iba un poco borracho Que ha escrito de lado Ay, por cierto Este es mi vestido Estoy precioso, eh Beautiful, beautiful Yo te bendigo Uy, la la soñé al suelo No, no ¿Quieres que te hayas un buen tiburón? Vale, esto me lo vas a hacer en la cara Y aquí Hacemos con las manos ¿Pero dónde? ¿En la teta? Sí, en la teta El muerto Machos en la teta Claro Que era un gato Es que estaba Un artista total Esta es mi pinta final Me he degollado Me he hecho en plan Ojos sangrientos y tal Y ahora yo, bueno Las manos de sangre Porque he manchado a Patricia Y el vestido Ay, bueno Y mis super guantes Patricia va de enfermera Voy de doctora Pero ven, ven Vamos a hacer un Un desto de outfits, va ¿De qué vas? Mujer araña Y Nina, que es una vaga Y no sé qué levantar Va de pitunina Porque ella es nuestra pitunisa Mírala, mírala Se os queda mucho el pego Se ha puesto Absolutamente todo lo que lleva Es mío Ha empezado a remenar Mi armario y mis cosas Dice, ay, esto Y la voy Y no sé qué No me pones nerviosa Pero al final Mírala Bueno, pues yo voy de De dama De la muerte De De gollada Y patrigueda Es que me encanta el de Patrick Tío Es que además te pega un montón Graba Patrick Graba Patrick Mira El pelo de loca Es la enfermera Con mi Jeremina Ay, te has puesto sangre Sí, he puesto un poquito Esto es toda obra De arte de Cristina Cristina La sangre Me he manchado toda ¿Qué cara hay que hacer? Eh Estaba mirada ¿Qué cara hay que hacer? 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 Gracias por ver el video.